Miren ustedes, lo primero para poder resolver a fondo una situación de conflictividad socioambiental es identificar a los actores que están participando allí. Para el caso del Río Sonora identificamos cuatro sectores, muy claramente. El sector gubernamental, que tiene que tomar acciones en la región y que tiene que articular, tiene que orquestar las acciones entre el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. Esta es una acción conjunta que está obligada. La segunda es el sector social, que en este caso está representada por una población de 25 mil personas en ocho municipios. El tercer sector es el sector académico, porque son los investigadores, tanto en el sector salud como en el sector ambiental, los que nos van a estar aportando datos concretos sobre la situación de la región. Y finalmente, por supuesto, el actor privado, en este caso el Grupo México, que fue el causante de esta crisis ambiental y de salud en la región de Río Sonora. Aquí no puedo dejar de dar un dato que es muy importante. El Grupo México en todas sus minas obtuvo en 2018 una ganancia de 100 mil millones de pesos, lo cual se los dejo simplemente como un dato que es importante en el momento de la negociación. Por lo tanto, fíjense ustedes, necesitamos llegar a un esfuerzo de concertación, de diálogo y de consenso entre estos cuatro sectores. El papel del gobierno federal en este caso es actuar de manera correcta y esto implica… Necesitamos tejer, necesitamos articular, necesitamos bordar entre los diferentes sectores para avanzar realmente en un proyecto que rescate a la región de Río Sonora y esto implica un esfuerzo, por supuesto, de diálogo muy importante.